El 20 aniversario de Disneyland París va a ser increíblemente grande. Reservando durante la semana mágica de viajes el corte inglés, tendrás hasta un 20% de descuento. Pregunta por comidas y cenas gratis. Y los menores de 7 años tienen estancia y vuelos gratis. Además, podrás pagar en 10 meses sin intereses. Ven al 20 aniversario.